Gente, 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 Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar, aquí estoy, queridos viajeros, andariagos, aventureros, conocedores de todas las tierras del mundo. ¡Ah, qué belleza! Esto es, vamos con Bemo, energía al 100. ¡Vámonos! ¡Qué bacanería este municipio, la energía que se siente! ¡No, es maravilloso, encantador Ciudad Bolívar! O si no, miren el recibimiento tan pro, tan espectacular que me están haciendo, vea. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ciudad Bolívar, vamos con Bemo! ¡Uh! ¡Ja, ja! No me esperaba esta sorpresa en Ciudad Bolívar. Gracias, gracias infinitas nuevamente, chicos. Vea, buen punto. ¡Buen punto! ¡Qué hermoso municipio tienen! Y vamos con todo, vamos a recorrer a Ciudad Bolívar y vamos a dar lo mejor, ¿no? ¡Qué genial! La buena vibra del municipio. No me esperaba tanto cariño. Mil y mil gracias, Ciudad Bolívar. Gente de todas partes, este es Ciudad Bolívar, la capital del suroeste o la cuna de arrieros. Un bellísimo municipio cerca a la ciudad de Medellín que sí o sí debes de tener en cuenta para tus futuros viajes. Un pueblo mágico recargado de cordialidad, amabilidad y sobre todo de una belleza única y especial. Y no solo eso, queridos viajeros, andariegos, aventureros, conocedores de todas las tierras del mundo. Aquí podrás disfrutar de aventura urbana, gastronómica, aventura de naturaleza, histórica y cultural. Viajeros, pónganse cómodos y bienvenidos conmigo a Ciudad Bolívar. ¡Vámonos! Para todos esos aventureros que quieran visitar a Ciudad Bolívar, lo pueden hacer comprando un tiquete en bus en la terminal del sur de la ciudad de Medellín. Que cuesta 32 mil pesos colombianos o 33 mil pesos en taxi. Adicional, hay una serie de flotas que pasan por acá que van hacia otros municipios. También puedes llegar en tu moto o particular y en 2 horas, 30 minutos más o menos estarán aquí disfrutando de todo su encanto. ¡Ah, qué nota! Lo primero que les voy a recomendar, queridos viajeros, es que disfruten de su parque. Se pueden sentar en una de sus sillas a tomarse una buena taza de café de talla internacional que produce la misma región. Y dejarse atrapar de toda la magia que produce este sitio. Como ustedes ven, queridos viajeritos, es bien bonito el parque, súper espacioso. Y está dividido por la carretera nacional que conduce al bello y encantador departamento del Chocó. Algo que me enamora y digo, ¡qué preciosos son sus árboles! Miren, aparecen bonsais de tamaño gigante. Son mágicos, demasiado atractivos y que también sirven de casita para las palomas que le dan vida a este parque día tras día. Miren, ¡ah, viajeros! Miren qué cantidad de palomitas hay. ¡Hola, palomas! Hermosas. Y la reina del parque se las presento, queridos viajeros, es su iglesia principal. La Madre Inmaculada Concepción. Miren ahí qué bonita. Para los que son felices disfrutando de la belleza y de la arquitectura de estos templos, les presento a la de Ciudad Bolívar. Para recorrer el municipio y así vivir una aventura inolvidable, una experiencia única, están los taxis, miren, pueden rentar uno y dar el recorrido por el municipio. También están los jeeps, miren qué bonitos, miren este lado de acá. O lo pueden hacer también en bus urbano. Porque les cuento que vale la pena recorrer el municipio. Hay sitios encantadores, no es solamente su parque, hay otros sitios que valen la pena visitar. Yo decidí hacer el recorrido a pie y a ser amigos. Algo que me llama la atención de este municipio es que antes de llamarse Ciudad Bolívar, tuvo varios nombres. Por acá nos acompaña nuestro buen amigo John Mario, promotor de turismo del municipio y también el guía que nos va a estar acompañando en este recorrido por Ciudad Bolívar. Cuéntenos un poquito, por favor, cómo empezó todo. O sea, cuál es la historia de este encantador municipio. Vemos, Ciudad Bolívar surge en el año 1834, cuando el Estado de Antioquia inicia la colonización de lo que hoy en día conocemos como el suroeste antioqueño, que antes era la región del Cómo. Entonces en 1834 llegan los primeros exploradores a esa región. Llegan al primer asentamiento, que es donde hoy en día queda la recauta y mejoramiento farallón del municipio de Ciudad Bolívar. Ese primer nombre que nosotros recibimos es el pueblo de los Uribe, ya que la familia Uribe de Titribi es quien paga la expedición de la colonización de Antioquia para el suroeste. Posteriormente, con la visita del ingeniero Taylor Núñez en 1852, el municipio lo cambian de lugar. El asentamiento pasa de Farallón a lo que hoy en día conocemos, donde está el casco urbano, que era la región de Valparaíso. Cuando llegan ahí los pobladores, al preguntarles qué nombre desean colocarle al poblado, dicen que le van a llamar Bolívar. El pueblo de los Uribe sigue existiendo en Farallón, y Bolívar ya sería el nuevo asentamiento, donde hubieran los nuevos colonos. Y empieza ese proceso, por ese tiempo lo vamos llamando los municipios del lado izquierdo del San Juan, luego nos colocan el nombre de La Quebradona, luego hacemos parte del departamento del suroeste antioqueño. Posteriormente, en el año 1961, al cumplir 100 años de la ordenanza del acuerdo de dirección, o la ley de dirección del municipio que fue en el 1861 al 31 de octubre, lo que hace la Asamblea Departamental de Antioquia, ya estando unificada con la República de Colombia, es que nos otorga el título de ciudad. A través de la ordenanza 19 de 1961, el municipio, a partir del 1 de enero de 1962, pasa de llamarse Bolívar a ser ciudad Bolívar. De ahí que nuestro nuevo asentamiento es Cidus Bolivarense. Efectivamente, éramos bolivarense, ahora somos Cidus Bolivarense. Gracias, amigo John Mario, sigamos el recorrido por tu municipio, que está de otro nivel, buenísimo. Viajeros, estamos a punto de conocer la plaza de mercado, se le llama Plaza La Galería. Cuéntenos, amigo John, ¿qué nos vamos a encontrar en esta plaza? La galería nuestra es la común plaza de mercado de todos los municipios. Antiguamente nuestra plaza de mercado estaba en el parque principal, en ambos lados de la plaza. Pero desde el año 85 se decidió concentrar todo ese montón de mercaderistas, de agricultores que traen sus productos a vender desde el campo, a los carniceros, todos los agrupamos en un solo lugar, y por eso llamamos La Galería, una variedad de productos y artículos producidos, procesados o comercializados en nuestro municipio. ¿Para adentro qué? ¿Para adentro? ¿Para conocerla? ¡Vámonos! Es un gusto para mí poderles mostrar y recomendar esta plaza de mercado que se llama La Galería. Aquí llegan todos esos productos frescos, acabaditos de salir de la tierra, que día tras día nuestros campesinos, con mucho esfuerzo por supuesto, cultivan para el sustento de nosotros mismos. Y otros llegan para comprar sus productos frescos y así llevar un buen mercado a sus familias. Y no solo eso, viajeros, echen un vistazo al lugar. Es demasiado grande y acogedor. Aquí van a encontrar todo tipo de cosas. Lo que no vendan en estos lugares es porque no existe en el municipio. Por ejemplo, miren, pueden comprar ropa, zapatos, tanto nuevos como de segunda mano. Por eso, queridos viajeros, si hoy o mañana ustedes tienen la oportunidad de venir a conocer Ciudad Bolívar, no dejen de pasar por acá, por su plaza de mercado. Vale la pena conocer este sitio al 100. Y llegamos a lo bueno, viajeros. Llegamos a la zona de comidas, a la zona de restaurantes, de la plaza. Comer acá, yo siempre lo digo, en cada lugar que voy, que la comida deliciosa la venden en estos lugares. Porque está todo fresco, fresquito, porque venden todas las verduras, todo. Y estas señoras tienen una sazón, vean, de otro nivel. Gente, y les cuento que este municipio respira cultura y vive el arte al 100. O si no, miren por acá estos súper expertos bailarines. ¡Qué talentos! ¡Ah, viajeros! Hablando con su gente, me contaban que el arte es primordial en este municipio. O sea, es fundamental. Y les creo, familia de viajeros, les creo, porque por donde uno camina, en este municipio, se encuentra con bailarines, con cantantes, trovadores, ciclistas, pintores. O si no, miren estos murales, familia, miren. ¡Ah, qué belleza! La verdad, el arte acá es primordial, como dice la gente de Ciudad Bolívar. ¡Buen punto! ¡Qué puntazo! Algo que me gusta también de Ciudad Bolívar es que está creciendo demasiado. Está haciendo honor a su propio nombre, Ciudad. Si ustedes ven, son construcciones por todas partes. Edificios, remodelaciones. O si no, miren esta remodelación que están haciendo en esta esquina. Se ve que va a ser un buen negocio. Felicitaciones para su dueño. Ojalá me inviten para la inauguración. No, muy bonita la ciudad. ¿Para qué? Estamos ahorita en la Casa de la Cultura. Don John, cuéntenos un poquito de la Casa de la Cultura, que está muy, muy pro, está muy bonita, la verdad. ¿Con qué nos vamos a encontrar aquí? ¿O qué le espera, digamos, a un turista que quiera venir a conocer la Casa de la Cultura? Vemos, esta Casa de la Cultura, que tiene el nombre de nuestros escritores, Ernesto María González Ví. Es el lugar propicio para que cualquier persona o familia se venga a delincitarse con procesos culturales, turísticos e históricos del municipio. Algo que me llama la atención son sus dos museos. Este de donde estamos que lleva el nombre de Museo Histórico Parroquial Eufrasio Rojas. Y una curiosidad bacanísima que ustedes tienen que conocer, queridos viajeros, y que por supuesto no se podía quedar atrás en este video, es que este hombre que ustedes ven acá de nombre Pedro Pablo Restrepo era el sacerdote suplente del sacerdote oficial Eufrasio Rojas. Y oído a esto, queridos viajeros, cuenta la historia que en uno de sus discursos le ordenó a la gente del pueblo que debían de tumbar todas las casas de barro porque este era un pueblo de ricos, era el pueblo de Bolívar. Y alzó su voz diciendo no, 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 no más casas de barro, este es un pueblo de ricos. Abajo las casas de barro. Y lo interesante, queridos viajeros, es que eso quedó en la memoria de todos los bolivarenses. Y desde entonces la gente no ha parado de soñar y trabajar duro para poder ser un municipio próspero y con una calidad de vida envidiable en el buen sentido. Gracias a las palabras positivas de ese buen hombre, hoy Ciudad Bolívar es un municipio pujante. Por algo se les conoce como los argentinos del suroeste. ¡Ah, viajeros! No, 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 no qué derrame de talento sí o sí la casa de la cultura es imperdible demasiado para hacer y ver aquí ojo viajeros no se puede ir de la casa de la cultura sin probar las ricas y deliciosas panelitas de coco son deliciosas no porque dice david con la fabricamos al amor de casa en la receta de la abuela wow deliciosas las venden acá en la tiendita de la casa de la cultura nada que delicia son súper 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 pro para esos buenos comelones que andan buscando donde comer sabroso para esos buenos amantes de la buena cuchara de la buena sazón restaurante el taller deportes y café estará esperándolos con las puertas abiertas y una atención súper recontra genial les cuento viajeros que aquí tuve la oportunidad de comer durante dos días seguidos y me empezó no haberme quedado la semana entera lo digo así porque qué restaurante tan bacano tan bonito y sobre todo las sazones guau qué sabor familia de todas partes cuando vengan a ciudad bolívar sido si tienen que venir a conocer este restaurante y sus delicias genial muchachos oiga qué buena gastronomía no qué restaurante tan pro de verdad que gracias de ahí la atención a cada uno a muy 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 chévere el restaurante ahí están todos invitados a venir a comer a tragar por supuesto acá al taller restaurante que está alto el parque acá no más aquí de ahí de ahí está el parque a viajeros una nota claro que también pueden comer en la cocina del gordo o que dice amigos se llama así sí o que necesitan que nos encontramos en el restaurante de la cocina del gordo venimos a disfrutar de un delicioso desayuno aquel orilla del río bolívar así es mi gente un bonito restaurante también y en esta ocasión le vamos a pegar a un buen desayuno para empezar el día como tiene que ser con todos los poderes y la energía al 100 y así poder disfrutar de toda la belleza y el encanto que tiene este municipio antioqueño sólo miren esto a que es súper calentado no si no no empieza el día con el pie derecho y como tiene que ser con este desayuno está uno inventando a viajeros pero ya no vamos a empezar el día con toda salud comelones de los buenos desayunos en el restaurante el gordo aquí va vemos pero es que a mí me gusta es el pollo en donde puedo ir a comer un pollo que sea delicioso pues bien quería familia de todas partes se les tiene miren acá está apoyos mario un buen restaurante les digo así son expertos en pollos es delicioso crocantico y eso sí les digo familia venden unos consomés unos levanta muertos para esos que todavía la tienen cruda que están buscando donde recargar energías así que los deje otra vez como para seguirla aquí es el restaurante aquí es donde tienen que venir y así me la puedo pasar queridos viajeros recomendándoles buena gastronomía en este municipio no tienen pierde vengan acá y entren a cualquier restaurante que todos son súper bacanos la atención es muy buena y van a ir a la fija la gastronomía de ciudad bolívar es deliciosa y no faltará el que diga no vemos pero es que estamos en antioque estamos en colombia toda la gastronomía es igual no varía la sazón y acá en bolívar sí que la tienen aquí está la panificadora sí sí esa es panificadora iberú me dijeron ojo vemos no vas a probar las delicias de este lugar porque es como si no hubieras venido al municipio a gente eso me dijeron gente por supuesto que vamos con vemos está donde hayan cositas deliciosas y si aquí es aquí estaré y compraré y comeré de todo qué poco de cositas ricas y deliciosas venden a cada gente miren esto a viajeros qué belleza así como yo vine y compré espero que ustedes también vengan y compren qué comelona de cositas ricas me voy a pegar familia miren esto acá voy con mi bolsita qué nota y este es el hotel bahía queridos viajeros un buen hotel para esos viajeros para esos andariegos para esos aventureros que buscan un lugar familiar un lugar limpio bonito agradable cómodo a la vez este es el lugar anoten por ahí vea hotel bahía aparte que a muy buen precio y muy bien ubicado tienen las cuatro b como siempre lo digo bueno bonito barato y bien ubicado a viajeros bienvenidos un buen servicio estoy para servirles en donde están los nocturnos los rumberos levanten la mano queridos viajeros jaja les presento la zona rosa de ciudad bolivra así se ve en las noches miren que macanería para los que les gusta bailar tomarse los chorritos pasarla genial en un lugar cool este es el sitio no busquen más tienen que ir a conocer la zona rosa de ciudad bolivra por eso les digo no me esperen en casa aquí me quedo salud queridos bebedores familia y llegar acá al municipio ciudad bolivar y no conocer uno de sus corregimientos a farallones es como no venir a bordo de este bonito jeep vamos a ir a este corregimiento y claro que sí en compañía de nuestro amigo john vemos vamos iniciar una de las más bellas experiencias que tiene el recorrer el municipio de ciudad bolivar es ir hasta el corregimiento farallón vamos a encontrar una reserva forestal protegida una gran variedad de flora y fauna de especies endémicas y super endémicas y sobre todo 5 cascadas impresionante el que venga ciudad bolivar y pones que al menos una de las 5 cascadas de la reserva forestal perdió su viaje perdió su tiempo ya escucharon farallones nos espera allá nos vemos queridos viajeros andaliegos aventureros conocedores de todas las tierras del mundo vámonos después de conocer el corregimiento vamos rumbo a cole caballo una de las cascadas más pro más espectaculares que tiene el municipio y que hoy vamos con bemo dará un paso a la aventura para todos ustedes queridos viajeros vámonos nuestro guía me dice que es demasiado cerca llegar a farallones que uno tarda en estos carros porque la vía está muy buena para ir allí y de hecho ustedes pueden ir en cualquier tipo de vehículo si ven miren la carretera como se ve no está para nada mal es como tipo rieles pero nada funciona perfecto y bueno me dice que más o menos voy a tardar unos 30 minutos para llegar hasta el corregimiento del corregimiento farallones a la cascada vamos a tardar por ahí otros 30 minutos o 20 minutos en carro o sea que súper brevecito vale la pena ir hasta allí y disfrutar de un día genial rodeados de verde de naturaleza ah del arrullo del agua y de la buena melodía de las aves ah que nota que bonitos paisajes miren que bonito es lo natural gracias energía justa y buena y llegamos 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 viajeros una llegada épica al corregimiento de farallones 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 aquí estamos vamos con bemo en la casa ah que nota bueno mi gente así luce así se ve el corregimiento de farallón demasiado tranquilo miren esta paz que se respira en este parque bonito si es miren hermosísimo su parque con esta fuentecita acá wow no no muy bacano aparte que se ve que la gente es bien cordial porque empieza a saludarlo a uno cuando uno llega a tan hola que más cómo está hola por acá hola por allí poder estar acá en este corregimiento un abrazo súper especial para la gente de los farallones tienen buen corregimiento es muy bienvenido este es uno de nuestros corregimientos acá desde acá se coordina lo que es la parte administrativa de más de 15 de vereda un corregimiento que se reconoce por ser netamente el caficultor más de 10 millones de árboles de café tenemos en este corregimiento y un 33% de la economía se produce acá vamos a seguir el recorrido gente vamos a conocer farallones al ecoparque vamos 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 amigos bienvenidos al ecoparque mi guía y promotor me dice que acá empieza lo que es la reserva forestal y este es otro sitio ideal para el disfrute para pasarla rico a lo grande o si no miren este balneario tan pro tan chévere que hay acá me dicen que el agua es demasiado limpia que no recibe ningún tipo de contaminación y sabe que es lo mejor de todo queridos viajeros andariegos y aventureros que ustedes pueden venir acá al ecoparque acampar disfrutar del balneario de sus espacios y vivir una aventura de otro nivel totalmente gratis no van a pagar nada cero pesos eso sí lo ideal es que ustedes hagan la compra a los comerciantes cualquier tipo de bebida o de comida que no vengan así solamente hacer basura ni nada sino hacer una comprita y eso sí recuerden que la basura no regresa sola eso sería lo primordial para que ustedes puedan tener una aventura única y maravillosa acá en el ecoparque de los farallones para esos viajeros que son felices caminando y recorriendo todo tipo de cascadas esta les va a encantar claro que para llegar hasta la cascada primero hay que pasar por este puente que se ve wow se ve azaroso miren familia y está liso hay que poner mucho cuidadito al pasar acá porque si uno se cae se puede lastimar o sea hay que pasar con mucho cuidado queridos viajeros aventureros fotico aquí que me parece que está bien bonito el lugar la tranquilidad el entorno lo amerita y derechita para mi cuenta en instagram que si ustedes no me siguen ya los invito a que vayan ahora mismo soy vamos con vemos en instagram por allá los espero viajeros 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 miren esta hermosura la cascada cole caballo o la cascada jaja aquí estoy que nota poder estar acá que frescura que aire que tranquilidad que paz que armonía sitios encantadores queridos viajeros en el municipio de ciudad bolívar que sí o sí son para conocer sí o sí son para disfrutar para pasarla chévere para olvidarse de todo y venir a encontrar paz tranquilidad armonía wow que super lugar feliz de haber llegado hasta acá gracias municipio gracias así se ve ciudad bolívar desde uno de sus cerros estamos en el parque ambiental cristo rey si te gusta hacer deporte orarle al grande al justo al rey si te gusta ver la ciudad desde lo alto este es el lugar ideal y no se demoró no nada para llegar hasta acá cuánto nos demoramos como 8 minutos 10 minuticos sólo 10 minutos desde el parque es súper fácil llegar a este cerro y es muy muy divertido una caminadita que ustedes pueden hacer relajados tranquilos sin cansarse mucho me dicen que este café es delicioso hoy no lo abrieron hoy se tomaron el día libre estos berriondos bueno será para otra ocasión que pueda disfrutar un buen café desde lo más alto disfrutando de la vista genial de ciudad bolívar uff que súper gracias a nuestro promotor de turismo el amigo john mario por el acompañamiento por la invitación a conocer ciudad bolívar me voy feliz yo creo que me voy con un poquito de su historia de su cultura esa gastronomía es deliciosa no tienen que venir a ciudad bolívar a probar su gastronomía esta gente tiene una sazón increíble aparte que sus lugares son bien pro gracias amigo me voy a dar muchísimas gracias a todos sus viajeros y comelones los invito a que vengan a conocer a ciudad bolívar un pueblo de cultura tradición costumbres la cuna de arrieros bienvenidos todos gracias gracias y vea david el parcero de david que lo conocí para que vengan a ciudad bolívar tierra de cafeteros donde hacen unos excelentes productos y todo vengan y prenden todas estas delicias el parcerito lo conocí ayer y mira energía que bacano gracias amigo me voy feliz 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 gracias a todos nos vemos en otra oportunidad queridos amigos nos vemos con vemo chao chao chao